Damos a los sindicalistas de gobierno en posición, lo que siempre he hecho y continuaré haciendo ahora. A raíz de la cumbre del G15 se han radicalizado unos procesos que me parecen de enorme gravedad y vulneran tres principios fundamentales que han normado mi actividad como diplomático y con una visión política de la diplomacia. El señor Julio César Turba de Quintero le colocará la medalla de la integración al vicecantiller venezolano ni los alcalá por toda la labor integracionista que ha llevado a cabo desde hace ya algunos años. Que son la vigencia de los derechos humanos. Yo no puedo estar en Naciones Unidas, centro de irradiación de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos si es que en mi país veo que están golpeando a mujeres, que están tirándole bombas lacrimógenas a niños de seis meses. Cuando yo veo la represión de la Guardia Nacional, que es una guardia de guerra, cuando veo tanques en las calles, que las vemos todas porque se ven en la televisión de todo el mundo y al mismo tiempo quedarme tranquilo. Yo no puedo estar representando un gobierno en donde se niega sistemáticamente el derecho constitucional del referéndum revocatorio a través de las firmas, buscando tecnicismos que quizás tengan algún viso de legalidad, entre comillas, pero no de legitimidad. El pueblo venezolano tiene el derecho de ir a una firma. Y la mejor forma de eliminar el impasse es ir a la firma. El pueblo soberano es el único que tiene derecho de optar por su propio destino. ¿Por qué tantas limitaciones y tantas trabas? La respuesta que yo me doy es que esto significa un golpe a la democracia. No hay dos venezuelas que confrontan uno con el otro. Hay solo una venezuela. Y esta venezuela debe ser necesariamente orientada en democracia, en el cumplimiento de los derechos humanos y en el diálogo como solución para el problema de Venezuela. Y a eso me gustaría contribuir en cualquier manera. Gracias.